Unos compañeros municipales, y se sintió mal uno de ellos, y bueno, pidió al compañero que lo llevaran a su hogar, pero se sintió mal, entonces vinieron acá a la segunda para ver que lo llamen la ambulancia. Llegó la ambulancia, vinieron dos ambulancias, le quisieron hacer todo, y no lo pudieron salvar, así que falleció la persona. ¿Habría sido por un paro cardíaco? Sí, aparentemente. ¿Ellos en qué áreas trabajan? Creo que aparentemente encontró el comercial o algo de la municipalidad. ¿Sería un inspector? Sí, son inspectores que salen también. ¿Y el señor cuántos años tiene? Según los familiares, dice más o menos 34 años. Entonces vinieron acá a pedir ayuda, por eso se acercaron. Sí, porque ya estaba, ya se sentía muy mal el señor, entonces vinieron acá y ellos llamaron a la ambulancia, y bueno, nosotros hicimos para que pueda pasar rápido la ambulancia, así que llegó inmediatamente, pero no pudieron hacer nada. En estos momentos vemos que los compañeros están muy conmovidos, digamos, por esta situación. Sí, vinieron todos los otros compañeros también, acá están los familiares, y vinieron los compañeros de él a ver también, así que vino el director también de donde trabajaba él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.